¿Por qué hiciste que me enamorara? Te entregué mi vida a cambio de nada Hoy me queda el recuerdo del día de ayer Cuando tú me dijiste no te puedo querer Y yo que no olvido tu cara tan linda Imposible de olvidarla yo si me enamoré Si tú no me querías me hubieras dicho antes Ahora mi corazón no te quiere perder Dime como me olvido de tus besos, tus caricias La llama del amor que tú encendiste en mí Y como olvidarme de aquella playa La primera canción que hice para ti Dime como me olvido de tus besos, tus caricias La llama del amor que tú encendiste en mí Y como olvidarme de aquella playa La primera canción que hice para ti Oh no Música Ahora quedo solo sin tu amor Creí en tus palabras y dejaste un dolor Me tocó resignarme y aprender a perder Tú nunca me quisiste Y yo nunca te olvidaré Si tú no me querías lo hubieras dicho antes Ahora mi corazón no te quiere perder Dime como me olvidaré Dime como me olvido de tus besos, tus caricias La llama del amor que tú encendiste en mí Y como olvidarme de aquella playa La primera canción que hice para ti Dime como me olvido de tus besos, tus caricias La llama del amor que tú encendiste en mí Y como olvidarme de aquella playa Dime como me olvido de tus besos, tus caricias Dime como me olvido de tus besos, tus caricias La llama del amor que tú encendiste en mí Y como olvidarme de aquella playa La primera canción que hice para ti Dime como me olvido de tus besos, tus caricias La llama del amor que tú encendiste en mí Y como olvidarme de aquella playa La primera canción que hice para ti Dime como me olvido Dime como me olvidarme de aquella playa Gracias.